¿Por qué? Dame un cito, espera, ¿tú sabes por qué? Porque mi familia me la tienen que respetar. La familia es algo intocable. Y yo estoy hablando como hombre, estoy hablando como artista. Y lo pueden decir, no, pero tú eres un artista. Yo soy un ser humano que tengo corazón. También, ¿entiendes? Me tienen que respetar mi familia por encima de todas las cosas. Y yo voy a poner un ejemplo aquí con eso. Yo estoy calladito y no he hecho nada. A mí me van a tener que respetarme porque yo respeto a todo el mundo. Yo no le falto el respeto a nadie. A mí, yo falto el respeto si tú me lo faltas a mí. Yo no puedo quedarme callado, yo no soy una persona hipócrita. Y tal vez eso es lo que hace mucha gente, que tal vez yo le pueda que yo le caiga mal porque no soy doble cara. Yo soy una persona muy sincera. Si tengo que decirte algo, te lo digo. Y eso es lo que pasa. La gente aquí en este país, que divulga más lo negativo que lo positivo y quieren hacerle daño a la gente que no está haciendo daño a nadie. Y eso a mí me duele. Yo me siento muy impotente con eso.